Water Records Productions La evolución de los DJs Escuchas a DJ Héroe del Original Y otra vez, el mismo como Me gusta esta palita que siempre te pongo Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierda mamá mía Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Mira, la monta por esa música Cuando tú te la pones, la sigue en la esquina Te van chequeando todo, y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites, déjate la palita Pa' yo chequear entera, esa pierna tan gordaza Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la palita Ay, qué chula, se queda mamacita Era poche, saco con tu o con su mini Pero de fleco de coco Ya tiene un cuerpo, hasta la langosta Es espectacular A la novia mía le poseen un nombre A la novia mía le poseen un nombre Le dicen la langosta, yo no sé quién ve Le dicen la langosta, yo no sé quién ve Ella tiene un cuerpo, espectacular Ella tiene un cuerpo, espectacular Y tiene un motor, que te pone a gozar Tiene un motor, que te pone a gozar ¡Vamos al fin! A la novia mía le poseen un fogón Cuando va a bailar Ella se enfoca una cuando va a bailar Porque todos los tigres le empiezan a vocear Porque todos los tigres le empiezan a vocear Y ella le dice la langosta, ¿por qué? A mi novia le dice la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice la langosta, ¿por qué? A mi novia le dice la langosta, ¿por qué? Bueno, la langosta, ¿qué ojito tiene? ¡Sí! ¡Qué pelo más chulo! Tiene el más pa' arriba ¡Abajo! Un tremendo mulo ¡Qué ojito tiene! ¡Qué pelo más chulo! Tiene el más pa' arriba ¡Abajo! Un tremendo cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Amano méjique. Y la madre de ataque pasa con Mio Mano. Y ella le dice... La langosta, por la colota. A mi novia le dice... La langosta, por la colota. A mi chula le dice... La langosta, por qué... A mi chica le dicen, la Codica, a mi chica le dice, la Codica, que holito tienes, que pelo más chulo tiene más para arriba, un tremendo mulo. A mi chica le dicen, la Codica, que holito tienes, que pelo más chulo tiene más para arriba, un tremendo mulo. Un tremendo culo, que ojito tiene Que es el más culo, tiene más para arriba Un tremendo culo, culo, culo Hoy en 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Y con unas bombis Me estoy preparando, hoy en Friday night Me estoy preparando, hoy en Friday night Viernes por la noche, se va a pariciar Viernes por la noche, se va a pariciar Las muchachas listas, me están esperando Las muchachas ready, me están esperando Porque allá en el party, llevan un relajo Porque allá en el party, llevan un relajo Yo voy a salir, con mi carrito Y en los bolsillos, y con mi culo Quiero una chica, con unos labios Una sonrisa, y un pecho Llegué a la disco, todo el mundo gozando Llegué a la disco, todo el mundo gozando Y a los palomos, lo estamos sacando Y a los palomos, lo estamos sacando Mira esas mujeres, que buenas que están Mira a esas mami, que ricas que están Ay yo quiero una, para yo gozar Ay yo quiero una, para yo gozar Yo quiero una, con unos ojos Con una boca, una sonrisa Ay con un pecho, una barriguita Con unas piernas, y con unas pompis Ful, 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 ful Tonto Se le da Se le da Se le da A la mujer Mantenela a tu venta A la mujer hay que mantenerla contenta 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 Se le da Si quiere un abrazo Se le da Si quiere ternura Se le da Si quiere cariño Se le da 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 El hombre que quiere amarrar a su mujer El hombre que quiere amarrar a su mujer Tiene que estar claro Tiene que entender Tienes que estar claro y tienes que entender que A la mujer hay que mantenerla contenta 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 Si quiere un besito, si quiere cariño, si quiere ternura Ella te pida, se le da, se le da Se le da, se le da, se le da Se le da, se le da, se le da La mujer se amarra y hay conchulería Y es que ella se amarra, hay conchulería Dándole cariño, veinticuatro al día Chumamá De la lavadora, de la lavadora De la lavadora Allá en mi casa, tengo a mi mujer Allá en mi casa, tengo a mi mujer Que cuando me agarra, me quiere romper Que cuando me agarra, me quiere romper Ella me hace un paso de la lavadora No me da ni tiempo pa' yo resolver Y hace vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta Hace vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta Da la vuelta, la vuelta Hace vuelta y vuelta Mami, da la vuelta, la vuelta Wow, sabrosa Yes, oh, hola, don Conga Oh, sí, yes Ja, 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 ja Allá en mi casa, tengo a mi mujer Allá en mi casa, tengo a mi mujer Que cuando me agarra, me quiere romper Que cuando me agarra, me quiere romper Ella me hace un paso de la lavadora Ella me hace un paso de la lavadora No me da ni tiempo pa' yo resolver No me da ni tiempo pa' yo resolver Y hace vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta Y hace vuelta, la vuelta Y hace vuelta, la vuelta Guate Records La evolución de los DJs Escuchas a DJ Edwin, el original